¡Mendé como un ángel inspirado, ante la externa pupila de tus ojos y arpa en rique tantalé una nota que navegó por las prístidas aguas de tu mirada azul, con labios rojos murmuraron un vecino, se hirió el luz, porque mi vida que creía hecha de oro, ahora palorzaba cual dura terracota. Al contemplar mi tristeza me alargaste el pálido amado de virgen alabastro, conquiste mi cabeza y entonces del barrio amado surgió mi verso, la madeja. Habías formado un nexo poetazo en un apolo que caminaba tu belleza. Las ruedas de mi vida se sentaron como hebras de plata y los suspiros que arrancara de su libre pecho se prendieron a ellas y rotaron del cielo oscuro un batallón de estrellas. ¿Todo espejismo fugaz, bello delirio? Pues cuando te fuiste, no hiciste para nunca jamás. En mi frente con llagas de maratil, quitaste de mi centro la corona de apolo y me dejaste solo, cayendo con mis manos temblorosas mis dos galidas, que ahora sus vidas vuelven a espanar el batallón de estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!